Mucho de control. La espuma y el calor. Todo bebiendo alcohol. Llegó a las 19 pa' que empiece este control. Pa' que lo baile la iglesia. Cuanta más gente, mejor es la fiesta. Es así también con las redes sociales. Cuantos más likes, mejor es la foto. Cuanto más, mejor. Siempre. El detonante fue cuando empezaron a hablar de la fiesta de egresados y del disfraz. Y escucharon a mis amigos decir que no iban a comer. Eso fue como dije, chau. Todas las camadas hacen un Instagram. Cuando se empezó a hablar de la página y a poner la foto típica de la página, que siempre es un par de tetas. Ver eso y decir, esto a mí no me representa, esto a mí no me identifica ni ahí. Lo que hacen en general es subir perfiles. Lo llaman los perfiles. Son una foto de una piba o un pibe y ponen, no sé, nombre, apellido, no sé qué, dónde encontrarlo. O lo veces así. Y en general los perfiles son tipo de las personas que consideran las más lindas o con la belleza más hegemónica, porque tampoco te voy a decir que es una persona linda o no. Y suben de esas personas, determinadas personas, ni siquiera de toda la camada. Suben preguntas anónimas que cualquier persona puede hacer. Y esas preguntas anónimas muchas veces dicen, por ejemplo, tachen a las personas que les parecen que no son lindas y las camadas las tachan, pero las tachan mal para que el nombre de esa persona se vea. Alguna persona puede pegarle o no pegarle estar en esa lista o no estar en esa lista. Y quizás con algunos tenemos autoestima alta y nos chupa un huevo y a otros te ves que no estás en esa lista y no estás en ninguna lista y quizás no te pega bien. Como te egresaste, tienes que tener una cuenta de Instagram y ya es tomado como normal. Todo lo que se hace pasa desapercibido, se hace en el guante y está bien porque pasa y porque es así. En un segundo, en un posteo, en un clic, te puede alegrar o te puede bajonear todo. Puedes decir que no, pero siempre te fijas en cuántos likes tuvo mi foto, si tuvo más likes que la anterior, qué es lo que le gusta a mis seguidores, que tengo que subir para que le gusten a mis seguidores, siempre está. La mujer en la fiesta de egresados es el objeto de consumo. Hombre, no. O sea, no vas a tu fiesta de egresados, vas a convocar gente. Ya se puede ver en el perfil. O sea, suben la foto de las más hegemónicamente lindas para convocar gente. Y, o sea, todo es así, convocar gente, es eso. Y a mis 16, 17, 18, con mis amigas, todo este tema de se viene la fiesta de egresados, el viaje de egresados, queremos estar flacas. ¿Qué es estar flacas? Hay que estar sanos. O sea, uno en ese momento no lo piensa. Somos muy inconscientes. Lo veo muchísimo, muchísimo esta cosa de sacarse un millón de fotos para ver que una te guste y a esa a la que te gusta le pones un filtro. Entonces, yo cada vez lo hago menos, por suerte. Pero sí les diría que dejen el celular a un lado, que se tomen el tiempo de ver, de abrir los ojos, mirar a la ventana y realmente ver como la magia de todo lo que nos rodea. La actitud y la cabeza es lo que te hace bello. ¿Por qué crees que el ciberbullying está tan desarrollado hoy en día en los colegios? A mí me parece que los pibes de mi edad, en general, y no solo en temas de bullying o lo que sea, siempre buscamos con el encarar, porque ya lo ves en las listas de Wanted, lo ves en todos lados, que siempre lo encaramos, decimos lo que pensamos, redes sociales. Porque no te da la cara para decirlo mirando a una persona a los ojos. Y ahora que tenemos la herramienta de redes sociales, es todo mucho más fácil, porque decís, ya está, lo pongo por WhatsApp, no te miro a los ojos, no tengo que ver tu reacción, le tenemos miedo al rechazo. Entonces, qué sé yo, decirlo por WhatsApp es un poco más light. Y entonces, por eso te puedo decir que quizás en mi curso del bullying cara a cara no se da, pero si ver bullying se da y es igual de grave. Para un chico, para un adolescente, ser popular y tener muchos amigos es un valor fundamental. Y si para tener muchos amigos tengo que contar un poco más de mí y hablar de mi vida íntima, lo hago. Las redes sociales es un espacio que ellos sienten como propio, en el que pueden decidir dejar afuera a sus padres, a los adultos. Está muy instalado en los hogares preguntarle a los hijos cómo te fue en el examen de matemática, qué tal la prueba de historia o el trabajo práctico de geografía. Pero está poco instalado en los hogares preguntarles qué hiciste hoy en Internet. Qué hiciste hoy en Internet quiere decir hubo algo que te divirtió, que te enojó, que te angustió. El adolescente sale de la infancia donde sus referentes eran sus padres para entrar en una etapa de la vida en que sus referentes son sus amigos. Pero el amor ya no es incondicional, hay que ganarlo. Hoy las víctimas de bullying, de ese acoso escolar, son víctimas de las 24 horas a través de los entornos y de las redes sociales, donde me gusta hablar de la doble victimización cuando los contenidos se viralizan. Una persona es víctima en el momento, en el instante real del cual está recibiendo agravios, humillaciones, etcétera, y con el poder de la viralización y del compartir de los contenidos está siendo doblemente víctima. Cuando empecé a escribir mi disco y demás, era muy importante hablarles a esos chicos que se sienten diferentes y que a través de sus diferencias, de lo que ellos sienten que es ser diferente, pueden llegar a construir una vida, construir un sueño y perseguirlo y llevarlo a cabo. Porque yo tuve esa suerte de que alguien me lo dijera, mi familia, mis amigos, la comunidad escolar, pero sé que hay muchos chicos que no tienen esa suerte y para mí era muy importante dejarles ese mensaje. Para mí, mucho más que ser importante, mi arte tiene que ser útil, si no, no le encuentro un sentido. A mí me gusta ver a las dos partes como víctimas. Yo no creo que haya una víctima y un victimario. Cuando hay violencia entre pares, que es lo que denominamos como bullying, yo creo que las dos personas son víctimas. Porque, inevitablemente, uno a la violencia la adquiere y la prende culturalmente de algún lugar. Siempre que hay alguna pregunta así, medio que puede llegar a molestar a otra persona o siempre que tienen que tomar una decisión de subir esto o no subirlo, se habla por el grupo que están todos los chicos de la camada y se pregunta si está incómoda alguien, lo borramos, que eso me parece bárbaro. O sea, me parece que es algo que si no quieren dejar de hacer la página de agresados, si no quieren dejar de subir perfiles o cosas que son así más inofensivas, pueden preguntar, ¿les parece, por ejemplo, decir, no subimos el perfil de tres pibas, subimos el perfil de todos o de nadie? Entonces, quizás, saltando y diciendo, esto me parece que está mal, o camadas futuras dicen, esto me parece que está mal, lo decís y quizás tenés a 80 personas más que están en la misma y que nunca en su vida lo dijeron hasta que otra persona saltó y dijo, ah, y dicen, ah, bueno, entonces no estoy tan solo. ¡Gracias por ver el video!